Se terminó el Máster de Abu Dhabi, el primer torneo de la temporada de Huerpa del Tour y en 2010 te invitamos a pensar lo mejor que dejó este certamen a partir de 5 claves Vamos a ir de atrás hacia adelante y lo primero que tenemos para hablar es la derrota sorpresiva de la pareja número 4 de Paquito Navarro y del Gato Tello que cayeron en primera ronda frente a Salo Rubio y a Javi Ruiz En lo que tiene que ver con el nivel de juego, las dudas que podían haber sobre Paquito en su nueva posición en el drive, en esta nueva temporada, no terminan de disiparse sobre todo en un arranque en donde no termina de quedar claro si el objetivo de Paco es tratar de lograr mayor agresividad desde ese sector, cosa que perdió al correrse de su lugar natural que solía ser al revés y a la vez tampoco ha demostrado grandes capacidades defensivas ni de gestión de juego para que su compañero, el Gato Tello, pueda explotar todas las condiciones que tiene del otro lado Escuchemos brevemente a Rodrigo Vide, hablamos con él hace unas semanas y nos decía esto respecto de lo que busca para Paco en ese sector de la cancha En el momento que tengo claro que le digo a Paco que tiene que meter la pelota sé que le estoy cavando la tumba Evidentemente tiene que encontrar también esos lugares, esos tiros, esos momentos porque al cambiar de lado la pelota te viene distinta, te queda distinta la sensación de golpear es distinta entonces tiene que encontrar cuáles son los tiros en donde él puede apoyarse y soltarse y la verdad que lo está haciendo muy bien ya tío, con el contragolpe, con meterse a bolear no tengo ninguna queja y Paco tiene que ser igual de agresivo que en el revés Ahora, ¿es sorpresa la derrota de Paco y de Tello en primera ronda? Si repasamos los antecedentes que ha tenido esta pareja que jugó su sexto torneo entre World Padel Tour y Premier nos vamos a encontrar con que esto era algo que ya sucedió de hecho el estreno de ellos fue en un Premier en Yugiza, en Egipto y perdieron contra Bautista y Buenada en primera ronda Jugaron también el Premier de México, otro, el último Major de la temporada y estuvieron muy cerca, levantaron Match Point en primera ronda contra Arnau Ajax y contra Javi Valdés y después perdieron el siguiente partido contra Ruiz y Bergamini que también fueron pareja que los volvió a derrotar, en este caso en semifinales, en Milán y sí, hubo un título también en el World Padel Tour en Ciudad de México un torneo que algunos intentan restarle cierto valor porque no estuvieron la pareja 1 Galán y Lebrón y tampoco la 3 de Bela y Coelho que venían en un gran momento sin embargo es un torneo en el que dejaron en el camino a Martín Dineno y a Coqui Nieto a Fede Chingoto con Javi Garrido y la final se la ganaron a Estupa y Lima dos jugadores que habían demostrado grandes cosas durante la temporada hay un dato que no es menor respecto a esta derrota y es que Tello y Paquito salen del puesto 4 del ranking y serán reemplazados por Martín Dineno y por Estupa, por los Super Pibes y esto es trascendental sobre todo porque a la hora de armar los próximos cuadros los primeros 4 clasificados suelen tener mayor facilidad respecto de los rivales que le suelen tocar y el Face Tour es algo muy importante y si no hay que preguntarles a otras parejas que también perdieron en primera ronda y la verdad es que han hecho un excelente partido como es el caso de Chisco Gil y de Ramiro Moyano que perdieron contra Galán y Lebrón después de haberles ganado el primer set y después de estar con el saque 5-4 en el segundo una pareja que mostró cosas muy interesantes en el cierre de la temporada pasada otro caso también es el de Maxi Sánchez junto a Campa que les tocó jugar contra Momo y Alex en la primera ronda perdieron 9-7 en el tiebreak del tercero y en el lado de las chicas también es para mencionar la derrota de Delphi Brea y Sofía Araujo una pareja nueva a la que les tocó jugar contra las gemelas atómicas contra las hermanas Sánchez Alayeto y también se fueron derrotadas en primera ronda el sabor obviamente amargo por la eliminación prematura pero también esa sensación de que quizás con un Face Tour distinto o en partido que podrían disputarlo varias veces más y tendrían resultados dispares la historia podría haber sido distinta la segunda clave tiene que ver con las jóvenes promesas que hicieron su irrupción durante este torneo de Abu Dhabi vamos a hablar principalmente de una pareja la que forman Iván Ramírez del Campo y Pablo Cardona Iván Chot tiene 21 años es 47 del ranking y Pablo de 18 hasta hoy ocupaba el número 94 son entrenados desde esta temporada por el histórico Juan Inieres jugaron tres previas en lo que va de 2023 Abu Dhabi, Santiago y La Rioja y las tres las superaron en el cuadro principal llegaron a cuartos de final tras derrotar a San Zapata en 16 años y a Garrido Chingoto en octavos ambos partidos 6-2, 6-3 los habíamos marcado como una pareja a tener en cuenta durante este año y lograron ya su mejor registro histórico al caer en cuartos de final contra Salvo Rubio y Javi Ruiz 13 años como número uno del mundo 170 títulos en 190 finales 22 torneos ganados de forma consecutiva un año y nueve meses sin conocer la derrota todo eso se encontró se juntó en la pista central del Máster de Abu Dhabi de World Padel Tour cuando se enfrentaron nuevamente Fernando Belasteguin y Juan Martín Díaz la pareja más icónica de la historia del padre Bela en este caso haciendo pareja nuevamente con Sancho Gutiérrez mientras que Juan Martín lo hizo con Agustín Gómez y Lingo se enfrentaron después de prácticamente 3 años en Las Rosas en 2020 había sido la última vez en la que se habían visto las caras hay una curiosidad los 10 enfrentamientos que se dieron desde su separación tuvieron al mismo ganador al señor Fernando Belasteguin hay un dato muy interesante a una entrevista que le hacen a Juan Martín en el caso de un documental posterior a su separación en la que dice algo que tiene un fuerte carácter premonitorio he tenido la suerte de estar muchos muchos años 12 años al lado de para mí el mejor jugador que dio el padre le agradezco el elogio por supuesto que yo diría lo mismo de él porque te lo dije antes para mí es el jugar más completo y si esto son dos piezas de un puzzle que se tienen que conectar él tiene un comodín él es un comodín que se va a conectar con cualquiera yo soy una pieza difícil de conectar tras el partido Bela dijo que tenía que agradecerle a Sancho por cómo había sacado la cara por el equipo porque él no había mostrado su mejor versión dice que se suele sentir nervioso cuando le toca enfrentar a Juan Martín bueno no parece no parece que los números apoyen esos nervios que suele tener Bela un dato también para pensar de cara al futuro 15 jugadores argentinos tuvo el cuadro principal el promedio de edad es de 32,66 años algo muy distinto a las distintas apariciones o las diversas algo muy distinto a lo que sucede con los españoles que año tras año suelen sacar nuevas figuras para la clave número 4 vamos a hablar de cómo se sostiene todavía el status quo dentro de lo que es el mundo del pádel ¿por qué? porque en definitiva las parejas 1 y 2 tanto la rama masculina como femenina son las que terminaron definiendo los torneos y en el caso femenino ya podríamos hablar casi que de un super clásico de las últimas 21 finales que se disputaron en 15 lo hicieron Gemma Trial y Alejandra Salazar contra Ari Sánchez y Paula José María en este caso la pareja número 2 que había perdido la corona en el Master Final del año pasado se logró imponer contra sus rivales y así cortar una racha de 5 derrotas consecutivas en definiciones contra esa pareja del lado masculino lo que tenemos para decir es que Lebrón y Galán son dos animales de presa dos tipos que huelen sangre y que bueno no dejan viva a su víctima si a ellos les perdonan la vida les va a costar muy caro a quienes lo hagan tres partidos se repusieron después de haber perdido en el primer set lo hicieron en el primero contra Gil y Moyano lo hicieron en el segundo contra Rollo y Llanguas y lo hicieron en la semifinal contra Stupa y Martín Dineno y también en la final levantaron cuatro set points y se acercaron muchísimo en un tiebreak que perdían 5 a 1 llegaron a igualarlo lo terminaron perdiendo en esa instancia pero demuestran que van a dar peleas sin ninguna duda para mantener aquello que han conquistado y para seguir yendo por más piezas de la gloria por otro lado también una cosa que sucede es que es la cuarta temporada que encaran juntos es el cuarto estreno que tienen en el año y jamás han podido coronar ese estreno con un título es la segunda final que pierden lo habían hecho en 2020 contra Paquito Navarro y contra Lima en Marbella teníamos dudas en el inicio las teníamos previamente es posible pensarlas quizás todavía las tengamos tal vez ellos mismos las tengan pero decíamos ¿cómo van a combinar dos jugadores como Agustín Tapia y Arturo Coelho con las características que tienen sobre todo con la potencia en el juego aéreo? ¿Pueden dos jugadores que tienen algunos elementos similares complementarse de una manera en la cual la pareja salga fortalecida? Gustavo Prato su entrenador había dicho que iba a ser un rompecabezas difícil de armar y no tenía que ver solamente con lo técnico sino también con las cualidades emocionales iban a ¿quién iba a ser el jugador que sacara la cabeza por la pareja cuando como se suele decir las papas quemaran? Bueno algunas dudas se fueron disipando a lo largo del torneo y no fue en el inicio una pareja que fue de Menona Mayor en el estreno Tapia y Coelho tuvieron varias dificultades contra García Mora y contra Baragona ganaron en dos tiebreak ese partido de estreno una pareja tanto ellos y Pincho y Diestro les jugaron muchísimo por abajo sin permitirles que pudieran pegar cómodo ni bandeja ni smash las devoluciones de Coelho y de Tapia no iban demasiado fuertes con demasiada capacidad de forzar al rival al error entonces se emparejó bastante el desarrollo sin embargo de a poquito se fueron soltando durante el torneo un mejor partido contra Bueno y contra Aquiles decíamos también cuartos de final contra Pincho y Diestro semifinal contra Salvo Rubio y Javi Ruiz a esto también lo que tenemos que decirles es bueno si vamos a tener un torneo que va a ser el primero si tenemos muchas cosas que tratar de mejorar por lo menos de empalmar desde el inicio una pareja necesita rodaje que mejor que hacerlo con victorias y que mejor también para esas victorias que un fixture o un cuadro que se nos va abriendo con rivales que en general tienen menor calidad que las parejas top del lado bajo del cuadro quedaron eliminados prematuramente ya dijimos Paquito y Tello también lo hicieron Alex Ruiz y Momo González y Chingoto y Garrido tampoco pudieron superar la etapa de octavos de final nos encontramos con una final contra Galán y Lebrón en donde los favoritos eran los 1 por lo que venían mostrando no tanto en cuanto al rendimiento sino a como en los momentos difíciles acaban a relucir su mejor versión pero nos encontramos principalmente con un Agustín Tapia fenomenal que cuando incluso su compañero que se lo reconoce al final del partido dice bueno si hay alguien que tiene que hablar es Agustín porque fue el tipo que verdaderamente la rompió y fue así no es que haya sido un rendimiento de la pareja demasiado aceitado sino que uno de los dos en este caso Tapia logró sacar adelante a la pareja para mostrar sobre todo durante el segundo set una de esas versiones en donde uno ve que el jugador está disfrutando que está suelto que se siente con ese timing justo para lo que el partido le está pidiendo en ese momento en el caso de Tapia estamos hablando de su título número 12 ganó torneos con Fernando Belasteguin ganó torneos con Pablo Lima ganó torneos con Sancho Gutiérrez y es la primera vez que logra conseguir un título sin un ex número uno al lado en parte lo que se le pedía a Tapia en esta nueva etapa junto a Coello era que tuviera capacidad de liderazgo y eso es algo que mostró durante este certamen en el caso de Coello también tenemos para mencionar que es el segundo año consecutivo que estrena la temporada con un título lo hizo en Miami el año pasado con Fernando Belasteguin lo logra este año junto a Agustín Tapia si este torneo nos había generado expectativas por lo que iban a ser las apariciones de las nuevas parejas la verdad es que tenemos que decir que ha cumplido con creces lo que esperábamos y lo que deseamos también de acá en adelante es que haya una disputa por el número uno mucho más peleada si Agustín y si Coello y lo que mostraron Martín Dineno junto a Estupa continúan por este camino seguramente tendremos una temporada apasionante por delante